Coge este dulcito Julio Reyes Tu diamante Sé que esperaba de mí Lo que una flor busca en verano Pero solo te ofrecí Vinagre para tus labios Que a mí me falte la suerte Que me falte el aire Que me queme el sol Si fui capaz de perderte Ser capaz de amarte Sin tener tu amor Oh sí Ahora que no estás aquí Es que sé lo que he perdido La mejor parte de mí También se me fue contigo Sé que me esperan tormentos Cuando tus recuerdos se claven en mí Será peor que el infierno Saber que es tan lejos Que no estás aquí conmigo Y como una flor Nos cago en verano Eternamente amor Buscaré tus labios Yo no sé si yo viviré mil años Pero tu perdón Seguiré esperando Como hago en el verano El que sabe de tu baile Julio Reyes Bueno, pues ya se me ha perdido Trabajo en mi Trabajo en mi Trabajo en mi Y mismo En el terreno No te voy a quedar Ahora que no estás aquí, es que sé lo que he perdido La mejor parte de mí, también se me fue contigo Sé que me esperan tormentos, cuando tus recuerdos se clavlen en mí Será peor que el infierno, saber que es tan lejos y que no estás aquí conmigo Y como una flor buscaba en pedazos, eternamente amor buscaré tus labios Yo no sé si yo viviré mil años, pero tu perdón seguiré esperando Como hago en el verano Rapea, me sacudir ahí, Orlando No sé si yo viviré mil años, pero tu perdón seguiré Gracias por ver el video